Y en temas electorales, ayer José Ángel Córdoba Villalobos, candidato de la coalición del PRI, Verde y Panal a la presidencia municipal de León, le contestó a su exjefe, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, diciendo que si el PRI fuera un partido corrupto no lo representaría en las elecciones. En entrevista, el hoy candidato y antes militante del PAN, aseveró que en todos los partidos políticos hay personas corruptas, pero también personas honestas. Además, adelantó que en caso de ganar las elecciones, León podrá notar con su gobierno que no todos los políticos son iguales. Córdoba, quien fuera secretario de Salud y de Educación durante el gobierno de Felipe Calderón, subrayó que no hará comentario alguno sobre los señalamientos que el expresidente hizo la tarde de antier, martes, al asegurar que su amigo, lo llamó su amigo, cometió un error al postularse por el PRI, un partido vinculado a la corrupción, eso había dicho Calderón. José Ángel Córdoba le responde así. Por supuesto que no, por eso estaría aquí. Y si vamos a esas, pues hay muchos, muchos que son corruptos. En tres años, las personas de León van a entender que no todos los políticos somos iguales y que personas corruptas hay en todos los partidos, como hay personas buenas. Entonces, y que yo estoy del lado de los buenos y se los voy a demostrar. O sea, esto no hay otra forma de convencer. El único convencimiento es la acción y la actuación. Precisamente respecto a la presencia de Felipe Calderón en las campañas de Guanajuato, ayer la secretaria general del PRI, que también estuvo en la entidad, Ivonne Ortega, dijo que esto es un reflejo del temor que tiene el PAN de los avances priistas. Escuchemos a la funcionaria del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, nosotros somos un partido que respeta en lo que hemos visto en la historia. Normalmente los expresidentes no tienen vida política, pero bueno, en la democracia de nuestro país, cada quien es libre de decidir a quién quiera apoyar. El expresidente Calderón ha decidido apoyar a algunos candidatos, particularmente a sus parientes, y nosotros lo que reconocemos en el doctor Córdoba es que un extraordinario exfuncionario de ese gabinete, precisamente de Calderón, me toca ser testigo porque lo conocí como secretario de Salud y lo conocí como secretario de Educación, en donde le dio prioridad a los verdaderos intereses de los mexicanos y no necesariamente a qué partido militado. El Partido Educación Nacional puede perder gran parte de los puntos que se van a concursar en estas elecciones. Pues así del tamaño deben tener el miedo que sacan al expresidente, ¿no?